Bueno, estamos con Andrea, otra de las integrantes de la ONG donde participaba Natalia. Comentarnos un poquito cómo era Natalia, qué representa para vos. Era una chica muy, muy hilde, muy buena, muy buena madre, muy solidaria. Ella vivía por sus hijos, era buena compañera, quería aprender a leer y escribir. Nosotros le ayudábamos por ahí, qué letra o qué tenía que poner. Y su marido salió a matarla, porque el día viernes le dan la libertad. El día miércoles ya estaba muerta. Ella le puso una denuncia el día domingo, la policía no hizo nada. Si la policía viese a estar en ese momento, ella a lo mejor no estaría muerta. Dejó a sus hijos solos. Él mató a su madre. ¿Qué hacemos ahora con sus hijos? Dígame, como madre, que somos todas madres. Es muy feo ver a sus hijos ayer en el bibliotecario, como estaban destrozados a sus pobres niños, que son tres menores, que ahora necesitan ayuda porque no tienen a su madre. Y él, perdón la palabra, pero que se pudra en la cárcel, porque dejó a su hijo solo. Estos días en los que él ya había recuperado la libertad, ¿qué había manifestado Natalia? ¿Tenía miedo? ¿Cómo se sentía ella? Ella tenía miedo de salir. Tenía miedo de salir sola. Tenía miedo de que le pasara algo. Porque, ¿sabe qué? Él la violaba. Él, para tener relaciones que ella contaba a nosotros, la agarraba la fuerza, la violaba. ¿Qué hizo el juez? ¿Qué hizo el juez? Lo soltó. Lo soltó el día viernes y el día miércoles la mató. ¿Eso hay justicia para la mujer? Para las madres, no hay justicia. Nosotros tenemos que tener justicia, las madres. Él lo soltó. ¿Cómo era la relación del padre con los chiquitos? Mal. Él le quitaba todo, porque ella tenía una pensión de discapacidad, porque ella tenía cuatro pensiones que cobraba ella y sus hijos. Y él le quitaba todo, le quitaba su plata para ir a emborracharse, para tomar. Y cuando ella no quería tener relaciones, él la violaba. ¿Qué hizo el juez? ¿Qué hizo el juez?